¿Estamos, Dani? Pues empezamos con la rueda de prensa del futbolista Elibelton Palacios. Preguntamos Paco, Pepe y el tercer lugar Javi. Utilizamos el micro, empezamos con Paco. Muy buenas, Elibelton. Bueno, primero preguntarte por la polémica de la semana, esa impugnación que ha hecho el Cádiz, porque entiende que el gol fue en fuera de juego y quiere que se juegue el partido con el gol anulado y esos últimos nueve minutos. ¿Os ha sorprendido? ¿No esperabais algo así? ¿Qué esperáis que va a pasar? ¿O si esperáis que no pase nada? Cuéntanos un poquito lo que se ha comentado en el vestuario. Bueno, esa es una situación que se ha analizado por la respectiva organización encargada. Es un poco complejo para nosotros, porque son situaciones que quizás no están en nuestras manos y como tal nosotros nos enfocaremos en lo que nos corresponde, lo que dependa de nosotros, porque al final es una situación muy compleja y los encargados de estos análisis ya tomarán sus respectivas decisiones y en su momento, si deben hacer correcciones, pues ya se encargarán ellos. Sí, Eli, parece que no va a tener mucho recorrido la impugnación del Cádiz, porque si no habría que repetir todos los partidos, pero ¿crees que el Elche también en su momento, cuando no ganó ante el Mallorca y no ganó en Valencia por los árbitros, debió hacer algo parecido, generar ruido y hacerse oír? Bueno, yo creo que primero que todo debemos mirar de que somos seres humanos y así como quizás algunas veces los jugadores podemos cometer errores, los árbitros y las personas que se han encargadas también son seres humanos y muchas veces creemos que es un error muy marcado porque es a nuestro favor, pero también tenemos que tener eso presente. en algún momento quizás una situación que no nos correspondía y va a estar a nuestro favor y son situaciones del fútbol y situaciones del juego que muchas veces, como lo dije anterior, no están en nuestras manos. Bueno, comentarte sobre el partido frente a Osasuna, si piensas que Osasuna, que ayer jugó partido de Copa del Rey, se clasificó en los penaltis, pero tuvo que físicamente desgastarse con la prórroga, etc. Si eso para vosotros entendéis que es una ventaja, una ventaja física el hecho de que tuvieran que disputar anoche ese partido largo. Bueno, yo creo que al final también tendrán tres días para recuperarse y muchas veces cuando te fijas en detalles así de que tienes un día más, un día menos, al final los equipos se preparan para afrontar cada juego y cada cuerpo técnico y cada grupo médico se enfoca en recuperar a sus jugadores de la mejor manera. Teniendo un día más, un día menos, al final el domingo todos vamos a salir ahí al campo y vamos a dar todo cada uno por su equipo. Eli, ¿qué partido esperas el domingo ante Osasuna? Aquí ellos son un equipo valiente. Ayer igualó el partido dos veces ante un gran rival como el Betis. ¿Cómo crees que puede darse ese partido? Bueno, ese va a ser un partido muy atlético porque sabemos que Osasuna empuja, que ellos son muy competitivos y como tal nosotros debemos igualar eso e intentar un poco más para poder buscar nuestra primera victoria que al final es lo que más anhelamos por lo que nos esforzamos cada día entrenando, preparándonos para cada juego competir a nuestro 100% y ya sí lograr estar más cerca de ganar los tres puntos. ¿Ah, sí, Javi? Coge el libro. Buenas, Eli. Me he tenido que salir un momentillo. Disculpad, no sé si te lo han preguntado. Creo que no. ¿Cómo te ves tú un poco variando del lateral derecho a esa defensa de tres? No sé si tu gran amigo Rocco te ha dado algún consejo para esa posición. Machín siempre dice que la defensa es clave, ¿no? ¿Cómo te estás viendo? Bueno, me he sentido muy bien en muchos partidos. También antes de llegar aquí lo hacía en esa posición y cuando llegué aquí dije que iba a estar disponible donde pudiera ayudar al grupo y como tal me preparo donde el míster crea conveniente que pueda aportarle al grupo. Ahí siempre estaré a disposición y como tal daré mi 100 en la posición que me corresponda, independiente de que sea de carril o de lateral o de tercer central, siempre estará disponible para el equipo. ¿El Rocco te ha dicho algo? Te lo digo porque muchos aficionados se preguntan ¿dónde está el Rocco de otras temporadas? Por lo que sea, a lo mejor él no está rindiendo y a lo mejor él este año está ayudando, dándote consejos para esa posición. ¿Te gustaría que él volviera hasta su nivel? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, todos los días nos entrenamos para cada uno estar en su mejor versión. Es cierto que de a poco hemos ido creciendo en lo individual y como grupo y Enzo es mi panita. Siempre estamos juntos y está ahí aconsejándome. Obviamente en algunos movimientos que quizás él ve que me pueda hacer más fuerte es el primero que está ahí antes de cada partido dándome esos tips para afrontarlos. Y bueno, el partido anterior que estuvimos ahí juntos no fue la excepción. No sé si ustedes lo notaron que durante el partido todo el tiempo estaba ahí encima mío y eso es bueno porque me mantiene activo. ¿Cómo veis el objetivo? ¿Lo veis muy lejano? ¿Qué pensáis en el vestuario cuando a falta de 21 partidos, que son muchos, pero os veis a tanta distancia, 12 puntos, tenéis todavía fe? ¿Pensáis que es conseguible el objetivo de la permanencia? Por supuesto que sí. Para eso nos estamos preparando, nos estamos esforzando día a día y ahora nuestra prioridad es ir partido a partido, lograr encontrar esa victoria que por ahí nos ha sido esquiva y que en algunos partidos la hemos merecido, pero nos ha faltado un poquito más. Pero bueno, seguimos compitiendo, cada vez intentaremos hacerlo mejor y encontrar ese punto positivo que nos lleve cada vez más hacia arriba. ¿Qué le falta al equipo para conseguirla? Bueno, yo creo que en algunas situaciones hemos competido muy bien, hemos hecho nuestro trabajo y quizás nos ha faltado ese poquito de suerte a la hora de encontrar los goles y también obviamente a la hora de defenderlos. Creo que eso ha sido porque si analizamos los últimos partidos, hemos tenido opciones de anotar, pero de cara a gol nos ha faltado y obviamente defensivamente también hemos tenido detalles que nos han permitido encajar goles. Eli, la afición del Elche quiere ver a un equipo como el que pudimos disfrutar en la segunda parte en Cádiz, un equipo con orgullo, que se fue arriba, que hizo muchas transiciones, que tuvo el descaro de irse a por el encuentro. Vosotros sois profesionales y tenéis que demostrar ese orgullo y que la gente que le tenga que ganar al Elche que sude sangre. Eli, creo que ya una vez que estás tan abajo hay que sacudirse la presión, me refiero a eso. La afición quiere ver ese equipo del otro día en la segunda parte. Sí, estoy de acuerdo y creo que si competimos de esa manera tendremos a nuestro público, a nuestra afición franjiverde apoyándonos durante todo el partido. Es lo que queremos desde el minuto cero que inicie el partido empezar así, empezar así que la gente vea que estamos esforzándonos, que estamos dando nuestro 100% y que al final compitiendo así vamos a estar cerca de obtener esa victoria y los vamos a hacer sentir orgullosos. Javi. Tú que eres un especialista, dinos qué ha aportado por la banda derecha Carmona, qué está aportando también por la banda izquierda, por ejemplo Lautaro, y qué os dice el profe, como decís vosotros, el míster Machín, de bueno, ya que lleváis muchas semanas trabajando con él, qué cree el míster que estáis haciendo bien y que tenéis que mejorar ya. Bueno, hemos venido haciendo cosas muy buenas, construcción de juego, en cuanto a lo que tú dices, refiriéndote a nuestros dos compañeros, Carmona y Lautaro, creo que son dos jugadores con mucha proyección, que tienen un gran talento y que ven irlo consolidando de a poco. Carmona es un jugador muy rápido, muy atlético, al igual que Lautaro, y Lautaro lo demostró, lo demostró el partido pasado cuando ingresó, que tiene buen pie, buena técnica y que es un jugador que es muy vertical. Entonces creo que en esa dinámica, si todos nos seguimos exigiendo en el entreno, vamos a sacar lo mejor del compañero. Sí, decía que el míster, además de esa construcción de juego que habéis evolucionado, os aprieta todavía para que se hay más sólidos en defensa e incluso también a los delanteros para que aprieten más. ¿Cómo se está evaluando el míster en ese desempeño defensivo? Sí, te entiendo. El profe nos exige mucho tener personalidad, pero también ser muy inteligentes, porque al tener personalidad tampoco en las zonas de alto riesgo no vamos a arriesgar a que podamos concederle un gol al rival. Cuando podemos jugar desde atrás lo vamos a hacer con mucha personalidad, e intentaremos construir juego y cuando no vamos a competir el balón arriba y a ganar esas segundas jugadas que al final marca mucho la diferencia en los segundos balones. Preguntarte simplemente por el rival, antes has hablado un poquito, pero os asuna el equipo que está, yo creo que siendo posiblemente la revelación del campeonato, en puestos europeos en Liga, ya en cuartos de final en la Copa del Rey, ¿qué os asuna esperáis y cómo plantear el partido para conseguir por fin una victoria? Sí, están en una muy buena dinámica y como tal van a venir aquí a querer sumar para seguir en las posiciones de arriba. Creo que ahí es cuando tenemos que ser muy inteligentes. Nosotros estamos ansiosos por conseguir esa victoria y creo que compitiendo como lo venimos haciendo, manteniendo ese nivel de concentración y de atención, nos va a permitir aprovechar las falencias que ellos tengan en diferentes momentos del fuego para hacerles daño. Creo que también va a ser muy importante la concentración en la parte de atrás, no concederles nada, porque al final eso hace que el rival se vaya creciendo y tendremos la gente también en las gradas apoyándonos y creo que eso va a ser fundamental, el apoyo de nuestra gente, dándonos ese impulso y ya nosotros haciendo nuestro trabajo dentro del campo. Sí, Eli, yo te quería preguntar la última cuestión por mi parte, en relativa a un jugador como Wakazo Mubarak, natural de Ghana, africano, tiene 32 años, su primera experiencia en Europa fue aquí en el Elche Club de Fútbol, un jugador explosivo con un carácter enorme, va a todas, contagia al equipo. ¿Tú le conoces? ¿Tienes alguna referencia de Wakazo Mubarak? Si te gustaría contar con un futbolista así en el centro del campo que le dé más oxígeno al equipo. Por el momento no lo tengo muy presente, pero con las descripciones que tú has dado, ese tipo de jugadores siempre en un equipo son importantes porque te van a contagiar, cuando son situaciones de juego complicadas, siempre se empuje y el ser atletas, porque está comprobado que los jugadores que somos de piel morena, en este caso, bueno, de piel negra, somos dotados por el físico y como tal es muy importante siempre tenerlos en un equipo. Tú estás impresionante de forma, además. Me voy encontrando mejor día a día en los entrenos también, obviamente que me preparo cada vez para poder enfrentar a los rivales que también se preparan muy bien y son partidos muy exigentes. Dos cosas rápidas. Una, has hablado de concentración. El míster ha pedido que la concentración o que la responsabilidad no se transforme en ansiedad. No sé cómo estáis trabajando eso. Y también un poco el tema del balón parado, que quizá yo creo que podéis mejorar. No sé si también lo estáis trabajando muy específicamente. Bueno, el balón parado en los partidos es muy importante. Nosotros lo trabajamos mucho, tanto a favor como en contra, porque al final de un balón parado, de una segunda jugada en especial, que a nosotros nos ha pasado muchas veces que hemos encajado goles por las segundas jugadas, más que en el juego directo, y nos estamos preparando para ello. Para cada vez, en este caso, los rechazos, hacerlos de una mejor forma a zonas que no sean peligrosas, zonas seguras, y es seguro de que a favor, la pelota a favor, nos va a dar muchas opciones de anotar goles. ¿Y el tema de la ansiedad? ¿Cómo lo podéis hacer para que no aparezca y os baje rendimiento, más que aumentaros? Sí, al final, creo que la ansiedad también hace parte del juego, porque son momentos, son momentos en que te va a aparecer, porque quizás te quede poco tiempo para ganar un partido. Entonces, la ansiedad siempre va a estar. Nos preparamos para saber utilizar esa ansiedad a nuestro favor, y no desesperarnos y intentar siempre mantener nuestra idea de juego, que si la intentamos desarrollar hasta el final, vamos a encontrar opciones de anotar. Damos por finalizada la hora de prensa. Muchas gracias.